Salsa de tomate, una rica salsa de tomate para pizza en crudo. Tomate triturado, un buen ajito rallado, orégano seco a gusto, un poquito de pimentón, un poquito de ajimolido, un buen chorro de aceite de oliva, sal, pimienta negra, a mi me gusta así. Naturalidades, naturalidades. Y no le vas a poner dos kilos de mozzarella o demasiada salsa, no, un poquito, la vas a pintar, estamos hablando de pizza a la piedra. A la piedra. Todo se hace al mismo tiempo. Finita, medio centímetro de grosor, como mucho, se va a inflar adentro del horno. E insisto, no necesitas horno de barro, horno de piedra, si lo tenés, genial. Pero no, lo puedes hacer en el horno de tu casa con una piedra refractaria a las que se compran en el súper. A esto, queso. ¿Cuánto queso? Una pizza habitualmente tiene entre 200 y 250 gramos de queso mozzarella. Acá con 100, 120 es suficiente. ¿Y por qué así tan poquito? Porque si no rebalsa demasiado y aparte es muy finita. Claro, ahora sí. Es tan finita la masa. Le queda como una galletita, bien crocante. ¿Viste si pedís delivery, que te viene el delivery de la moto con la pizza que vino así y todo el queso apartado? Claro, toma las curvas de golpe con la motita y viene el queso de costado. Así como está, Javi. Qué cosa, qué gana de agarrarle a patada a la moto que te da. No, no, no. Te lo dejo. Te quiero mostrar algo, permiso Calita. Esto a veces te empieza a quemar la piedra. No pasa nada, pero yo la pongo de un buen horno. Esta salsa de tomate que se está yendo ahí. Entonces yo la limpio un poco, le dejo el borde libre. Te parecerá de hincha, pero esto va a venir bien para que después no te suceda lo que te dije recién. Así como está, puedes ir directo al horno y con la camarita, con nuestro amigo Muscolini. Se puede ir viendo cómo crece, ¿lo vemos? Dale, sí, mándalo, mándalo, mándalo. Si querés le ponés más cosas, le ponés más cosas. Mándalo al horno, a ver, ahí está don Alejandro Muscolini, Cameraman de la televisión pública, transmitiendo directamente desde adentro del horno. Se ve el horno al taco. Se tiene que deslizar esto, ¿ves que se desliza? No, no veo. Ahí veo, ahí veo. Voy al fondo y saco de un golpe seco. Ahí, arriba de la piedra, cierro, solita se va a ir haciendo, la vamos a ir chusmeando. Esto, si está el horno muy muy fuerte, en dos o tres minutos máximo está lista, ¿eh? Vos decís de un horno casero, Juancho, un horno casero, lo prendés con anterioridad, así. Y ahí le pusiste unos refractarios más la que estábamos diciendo, que es la baldosa. Pero ahí le pusimos los refractarios porque los teníamos, pero la verdad es que vos directamente ponés la que compramos, ¿viste la que comprás? La ponés en la chapa del fondo de la... de la... de el piso. Sí, sí. Le damos el piso y ahí subimos. Directamente. Sí, vio que tenemos una cosa de Facebook, que usted puede subir la foto. Ximena está ahí desde el centro de cómputos. ¿De qué se trata? ¿Cómo viene la mano? Acá en el centro de cómputos calabrese tenemos una cantidad de me gusta. Mirá, ya el Facebook de cocineros argentinos tiene 577.346 me gusta. A tu algú, la cocina me gusta, ponelo ahora si sos parte de la comunidad de cocineros argentinos en Facebook. La idea es la siguiente, subir tu foto mundialista como está haciendo todo el mundo. El hashtag es fotomundialista. Acá también hay un vamos Argentina. Mirá qué divino a los niños acá que parece que están al lado de Di María, del Kun. Ya me sé los nombres de los jugadores, no lo puedo creer. Bueno, cocineros argentinos, mirá, feliz por el triunfo. Mano Cosuic, mirá qué divino. Está feliz ahí levantando su bandera. La idea es esa, que compartas lo que estás haciendo y que compartas tu foto mundialista en el Facebook o en el Twitter. Acá, toda la familia unida. A ver si veo la foto de Hernán Silveiro, toda la familia unida viendo el partido, alentando a la selección. Lo mismo que vamos a hacer hasta el domingo. Miren lo que es este bebé. Mi amor, hola, me llamo Liam, soy de Salta. El sábado cumplo mis cuatro meses y este es mi primer mundial alentando a la mejor selección del mundo. Junto a mi mamí y a mi papi, vamos a Argentina. Mirá, mirá tus cachetes, se dan ganas de darle muchos besos. Un divino total. Por acá está Joaquín también alentando a la selección, calabrese. Bueno, véngase para acá si me dan una manito. Yo me voy yendo para allá y quiero cuidarla que tiene el horno. Yo me voy yendo todo así. Mira cómo presión, mira cómo presión se metió. Está hermanito. Mira acá, mira acá. Está preparado, ¿eh? Porque usted va a hacer la faina en un ratito. Fíjate qué rápido se infló ese horno. Estaba volador, ¿eh? Estaba volador. La piedra le da mucha temperatura desde abajo, te queda crocante. Ya sabe, en un minuto sale. Me parece muy bien. Y acá me dejó otra tapita de esas de 300 gramos que la vamos a hacer a la calabresa. Que es otra de las clásicas preparaciones de pizza. Una posibilidad, siendo tan delgadita que es la masa como la dejó Juan, bien, tipo una hostia delgadita. Directamente arriba le vamos a poner la salsita de tomate. Mira quién es viniendo. Ay, mira. La chica sala. Me entrego, me entrego absolutamente, estoy rodeado. Los ángeles de cala. Lo único que quiero es que se haga justicia. ¿Quién quiere tomar? ¿Quién quiere tomar? Se lo quiero decir de antemano, ya se lo dije, se lo repito. No importa el resultado final, ya estamos en la final. Estamos re contentos y agradecidos por el trabajo. Y esto es como una cosa como clásica. Cuando uno trabaja, ahí se esfuerza, ahí le mete, para adelante, para adelante. Y en equipo, con unidad de concepto, bueno, no importa el resultado, el resultado viene solo, viejo. Así que ahora vamos a terminar de estirar un poquito. Toma, todo bien. Y la vamos a preparar y la vamos a hacer a la calabresa. Y aparte, en un rato nada más, viene el querido Nacho Guano a hablarnos de internas, pero de internas positivas. A ver, a ver en qué se fundamenta esta expectativa que tenemos para el domingo. ¿Quién da Di María? Estoy muy preocupada por Di María. Que nos digas, por favor, que está recuperado. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Estás hecha una experta. Estás hecha una Alina Moyne. Sí, sabemos los nombres de los jugadores. Gracias. Gracias.